Muchísimas gracias a todos los compañeros agricultores que hoy están aquí. Porque es muy importante demostrar que el sector está unido. Para todas las reivindicaciones, a continuación voy a leer. No quiero dejar pasar la oportunidad sin también agradecer a los cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Local y Policía Nacional por el trato que hasta ahora estamos recibiendo de ellos. Y sin más, y la acción... Y a los ganaderos y apicultores, que también los tenemos por aquí. Hace casi cuatro años, en marzo del 2020, en este mismo sitio, protagonizábamos una movilización histórica del sector agroganadero del Bierzo, leyendo un manifiesto en el que mostrábamos y exigíamos cambios en las políticas autonómicas nacionales y europeas, que nos afectaban y que estaban lastrando la rentabilidad del sector y, por lo tanto, su desarrollo e incluso su supervivencia. Por desgracia, cuatro años después, y una pandemia nunca antes vivida por medio, tenemos que volver a movilizarnos, con más argumentos y más problemas que en aquella ocasión. No hemos aprendido nada de aquella experiencia traumática de los años 2020 y 2021. No han cambiado nada en nuestras políticas en defensa de un sector primario fundamental como ningún otro para la vida de nuestro país. Aquellos días pusieron de manifiesto que sin producción nacional puede haber situaciones en las que lo pasemos muy mal. Pero aún así, nuestros políticos no han sido capaces de frenar políticas y normativas europeas totalmente suicidas, ni de incrementar los controles para que el producto importado cumpla las mismas exigencias que el producto nacional. No pedimos más que todas las normativas citosanitarias, medioambientales, laborales, bienestar animal, se apliquen a todo lo que es en nuestro país. Todo lo que entre, por favor, perdón. No podemos seguir permitiendo esa competencia desleal desde otros países productores, ni en el engaño al consumidor pensando que está adquiriendo el mismo tipo de producto que el nacional, con las mismas garantías sanitarias, con la misma calidad, con las mismas exigencias medioambientales o con las mismas garantías laborales que en el nuestro. Nos sobran los motivos para movilizarnos en cada uno de los subsectores agrícolas y ganaderos. Llevamos décadas sin que las diferentes administraciones y partidos políticos que han gobernado se preocupen realmente del sector más estratégico de todos los existentes. Sin comida no hay vida. Para cambiar esta situación hay que estar más unidos que nunca como sector. No excluimos a nadie. Desde los vetos de las excursiones jamás llegaremos a acuerdos y los políticos aplicarán el divido y vencerás para seguir en la misma línea. O con pequeños cambios. Unidos no podrán contra nosotros y tendrán que acabar dándose cuenta que este sector necesita un cambio urgente. Las reivindicaciones que hacemos consensuando con todas las asociaciones, organizaciones, cooperativas y diferentes colectivos son las siguientes. Incrementar los controles a las producciones de terceros países para que cumplan la legislación nacional a todos los niveles, mitosanitarios, laborales, etc. Harmonizar la política española con el resto de países de la Unión Europea. Derogar la implantación obligatoria del cuaderno digital de campo. Reducir la biocracia exigida al sector en toda la documentación obligatoria, así como en las ayudas que se solicita. Cambiar la dirección de política agraria y comunitaria con los requisitos de reducción de fitosanitarios sin alternativas eficaces y demostradas para poder mantener nuestras producciones. Derogar la ley de bienestar animal y consensuar medidas con los ganaderos del país en materia de sanidad animal, compensaciones eficaces por los daños provocados por las diversas enfermedades. Mantener la ayuda a gasolina agrícola, dado el altísimo precio de los carburantes. Eliminar los requisitos de la PAC relativos a la rotación de cultivos y los coeficientes de admisibilidad de pastos. Reconocer al sector agrícola y ganadero como estratégico y establecer medidas que apoyen y fomente del mantenimiento y crecimiento del sector en España. Incrementar el límite de ingresos para el módulo de estimación objetiva del IRPF. Recuperar la figura del contrato temporal para labores temporales agrícolas como la recolección. Mantener las reducciones a abonos y fertilizantes en el IRPF. Limitar la implantación de parques de energía renovable en suelo agrícola o ganadero. Eliminación de la Agenda 2030 de manera inmediata. Mejorar el control de las especies energéticas que están afectando gravemente a nuestros cultivos de viñedo. Revisión urgente y actualización del catastro y su correspondencia con el SIGPAD para adaptar los mismos a la realidad de las partelas y el uso del suelo. Equiparación de las ayudas entre apicultores transhumantes y estantes. Medidas de control contra la vizquilla asiática y ayudas para financiar su lucha. Y mejorar la línea de seguros agrícolas para frutales adaptándonos a la realidad del vierte. Pues todo esto es lo que el campo hoy aquí reivindica y con más de 200 agricultores aquí.